La visita ha comenzado hoy con una reunión en torno a la PAC, a la política agrícola común, que es de gran interés para la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas que han venido, que provienen de la zona rural. Desde luego nuestro objetivo como gobierno de Navarra es de alguna forma coordinar que las políticas que se desarrolla en Navarra estén vinculadas, estén relacionadas con las principales políticas europeas. Esas políticas de transición verde, de transición ecológica, de economía circular, de digitalización, de ese nuevo pacto verde que Europa está fomentando, de esa cohesión social y justicia, en esa revisión de los tratados de la Unión Europea que activen la participación ciudadana y la democracia. Todo eso las entidades locales tienen que conocerlo porque entendemos que además son las personas que están más cerca, las instituciones que están más cerca de esa ciudadanía y de esos problemas que tiene la ciudadanía, a continuación lo que se va a ir es a la delegación Navarra en Bruselas para que conozcan ese espacio que es de todos los navarros y navarras, pero en el que ellos pueden recibir apoyo, pueden recibir información de esas políticas. Posteriormente también se abordarán diferentes temas de su interés, como puede ser la despoblación, como puede ser la banda ancha, como se está procediendo a la digitalización desde Europa y desde luego apostamos desde el gobierno de Navarra por una gobernanza múltiple, por una multigobernanza en la que además de los estados, además de las instituciones europeas, las regiones, las ciudades, los pueblos tengan también su papel.